Una falta que hacían, veremos si la repercusión del nombre de pesca o ganadería pues influye para unido, sino que las políticas de pesca y de ganadería del sector ganadero mucho más importante social y económicamente que la pesca, pues tampoco tiene que resentirse ni mucho menos. Por lo tanto, en principio, lo de acción rural pues no lo comento porque no es de tal caso. Pero lo de alimentación creo que puede incidir progresivamente en el concepto. A mí se me permite, y pido permiso hasta la sala, de empezar la exposición por un planteamiento un poco global porque parte de esta charla la he hecho en otros sectores y me ha ido bien hacerlo con esos conceptos básicos. Ustedes aquí, pues el nivel de la sala supongo que a lo mejor nos aburrimos, pero a mí me va bien para introducir el tema. Y empiezo por una disminución que hacía el doctor Ramón Margalev, doctor de ecología, que en el 2004 decía en su cátedra que los océanos y los mares eran desiertos. Claro, eso choca un poco con la visión que teníamos en mente de vida y de producción de vida de los mares y océanos. Bueno, continuaba que como tal en los desiertos pues había oasis y oasis que como en los desiertos de arena pues necesita agua para que haya un oasis, en los desiertos marinos y océanos pues se necesita un fenómeno para que haya vida de lo que entendemos por los caladeros de mezcla. Y este fenómeno que los algunos sajones llaman un-guerling, que significa manar o fluir hacia arriba, y que nosotros hemos traducido por la floreme, el florecimiento. Voy a explicar sucintamente cómo se forma, cómo conceptualmente pasa eso, ¿no? Las variedades pues son muchas, pero en principio un corte de un océano en un continente sería el que hemos detectado aquí, que hay dos capas de agua, unas calientes superficiales y unas más frías, más sumergidas, y unos depósitos minerales de millones y millones de años depositados ahí en el fondo. Hay una separación entre ambas capas que llamada en oceanografía termoclina, y así está. Por efecto de los vientos, en ese caso alisios, que soplan de tierra a mar, puede ser otras cosas y lo mencionaré, por efecto de esos vientos esa capa de agua cálida, de aguas corrientes, son arrastradas hacia el oeste. En esa zona del océano, pues la capa superficial de agua caliente es reemplazada por más agua caliente que viene de esa misma capa, ¿no? Superficial. Pero en las zonas costeras no hay más agua caliente, por lo tanto, esa agua caliente es compensada por un fluir, por una conducción de agua fresca, agua más fría, que sube en los fondos, ves como una catarata pero en sentido inverso. Y esta agua más fría es la que arrastra estas sales minerales. Arrastra estas sales minerales del fondo, de carbonatos, nitratos, epicatos, cloruros, etc. Por ese efecto, en las zonas esas, en que hay microorganismos de tipo vegetal, que tienen el pigmento cloruros, etc., pues ya tienen todo para empezar a reproducirse. Tienen por la parte el pigmento cloruros, para asimilar, podemos decir, la luz solar, y los minerales necesarios que le ha aportado ese florecimiento, y los minerales para empezar a reproducirse y dividir sus células. Esto es así, y cuando, por ejemplo, por distintos fenómenos oceanográficos y climatológicos, esa capa de agua caliente es superior al normal, pues no hay esa renovación, no hay ese fluir de agua fresca en la costa peruana, por ejemplo, ocurre de vez en cuando, cada 4 o 7 años, y es el fenómeno que se denomina niño. No hay influencia y desaparece la fresca, no. La choeta peruana es el pescado de mayor pesca, con 10 millones de toneladas a escala mundial, pues cuando pasa el niño, que es el aumento de esa capa de agua caliente, no hay pesca. Por lo tanto, la teoría se confirma esto de la misma. Aquí podríamos pensar qué pasará con un calentamiento del globo terráqueo. Se habla poco, ¿no? Se habla de migración de especies, pero con el fenómeno básico, pues no se habla mucho, ¿no? Cuando haya una capa muy caliente de agua, ¿qué pasará con esa corriente? Eso es una... bueno, lo dejo ahí, ¿no? Miren esa fotocomposición, ¿no?, de satélite, de la costa occidental africana, las islas Canarias, como la zona de florecimiento, se notan, que es de aguas más frías, que es donde está el caladero, el calador, la pesquería, que se llama del Sáhara, de Marlutania o de las Canarias. La pesca se nota mucho, son pocos grados de diferencia, de 16 a 20 a 22 grados, pues eso es suficiente para ese florecimiento de sales minerales del fondo básico para la formación del fitoplankton, como he dicho, de las largas, y que sobre ese fitoplankton se desarrollará pequeñas bacterias, pequeños animales, que es el zooplankton, los dos, fitoplankton, zooplankton, forman, como saben, el plánton, y ya empieza la cadena trófica de las primeras especies de sardinas, lancholas, etc., ¿no? Otro ejemplo podría ser en el Océano Índico, aquí es una combinación de corrientes y vientos que se dan, y las zonas de florecimiento también se ve que unos meses serán propicios para la pesca, mientras que otros meses no se puede ir a pescar porque va a ir a ese florecimiento. Esos son mes por mes, o las distintas, bueno, esa fotocomposición, ¿no?, de enero, febrero, marcado, y los meses buenos son los de julio, agosto, etc., porque hay ese florecimiento, ¿no? Eso da lugar, bueno, a los caladeros mundiales que todos conocemos, como hemos oído hablar, ¿no?, que son esas zonas donde hay, pues, donde hay la cadena trófica desarrollada, ¿no?, que son las zonas amarillentas y marrones. Es decir, no se puede ir a pescar ahí porque no se pesca nada, ese es el desierto, mientras que los oasis son los caladeros. Todas esas zonas más difusas no se producen por los vientos, los rances bancos, esa es la zona de pesca de los grandes bancos, hoy hay exhaustos un poco por el bacalao tan pescado, se produce por un fenómeno de dos corrientes, ¿no?, las árticas o antárticas, frías de los polos, con las cálidas de los ecuadores, ¿no?, ese caso de la cálida del mofo de tíxido, en contraposición con la corriente fría del ártico. Bueno, hoy en día sabemos que la globalización de los mercados es un gran hecho, y el pescado, ni mucho menos, es una excepción a esa globalización, ¿no? Nosotros se consumen pescados de Namibia o Mauritania, que nos vienen frescos, o relativamente frescos, a veces cuando hoy en día el puerto pesquero de mayor importancia en España es el aeropuerto de Victoria, de la Foradada, ¿no? Las zonas de Argentina, Chile, y en todos los alimentos son conocidos, eran los del sur-este, las de Asia no son tan conocidas, porque ya son muchos y se los comen en el fondo al momento. Hay una zona también interesante, como por ese fenómeno, que es la zona de Gallianía, que es la de Gallianía, rica en pescado, que se produce la floración esa de sales por dos corrientes. Entre el Pacífico y el Índico hay un desnivel de 40 centímetros, que se traduce en unas corrientes de gradiente, que se llaman de arrastre, que producen el mismo efecto que no los vientos, ¿no? En mares más o menos cerrados, oligotróficos como el Mediterráneo, el Mar Negro, que es nuestro caso, el fenómeno de florecimiento es muy relativo, también se da, pero tiene más importancia relativa a las exportaciones fluviales a esa cuenca oceánica o de mar cerrada. Ya ven que tiene una mayor diversidad que otros caladores, pero una mayor, una menos masa crítica que otros caladores. Ahora volvemos un minuto, suficientemente del terreno, ¿no? Ahí ven una fotocomposición de la concentración de clorofila en las zonas de desbocadura de los alberrillos, ¿no? Del ródano, del rebro, del pobo, del ganó y del marrillo, ¿no? Que es donde está la fresca, ¿no? Aquí hay un trabajo del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, ¿no?, de Isabel Galamera, que se puede ver perfectamente donde hay la puesta, la concentración de puesta de Anchoa, donde se produce, que es el candeneus, donde se produce en confluencia con la portación del ródano y la pequeña corriente del suroeste que tenemos, que es la zona de entre el talus, de la plataforma y las profundidades, pues hace el mismo efecto, ¿no? Se ve perfectamente, ¿no? En la zona del Per, en el regate y en el de Sos, en la zona del Ebro, en fin, se tiene que dar esa aportación de materia orgánica, ya sabes, para que haya hierro. Eso nos confirma una vez más, pero es un poco distinto a lo que he explicado de los vientos, pero también se ve. Bueno, en todo, en los caladores, pues se da la cadena trófica que todo el mundo conoce, ¿no? Y sabemos, ¿no? En principio, el zooplankton, que se alimenta de esto, que gracias a estas sales minerales y a su pigmento de clorofilán, pues es capaz de reproducirse, ¿no? Base del zooplankton y base en las primeras calas de peces, ¿no? anchoas, pequeños obstáceos y ya los pelágicos superiores, como los túnidos, ¿no? El atún o el bolito, etc. Y arriba de todo, el depredador mayor, ¿eh? De la escala, ¿no? Que a la vez, es el mayor depredador, sin duda, pero también es el gestor de la cadena, ¿no? En función de cómo gestionemos esa cadena, pues tendremos una cosa baja. Yo una, bueno, una teoría, una pequeña teoría, creo que hemos, aparte de, de depredar toda la cadena, pues, algún desequilibrio tendremos en esos momentos con los túnidos de la gran sobrepesca que hay. Paso, bueno, ahora ya vamos a ver las producciones. Aquí está la producción mundial de encuentros de la FAO del 2004. Son del 2004, y FAO hace unas estadísticas, cada dos años, ahora toca, aproximadamente, tuvimos una nueva estadística, en todos los mares del globo terráqueo, ¿no? Cómo las pescas de pocos años, pues ha ido respondiendo al esfuerzo mayor que se han ido haciendo a esos caladores, hasta que a mitad de los años 85-90, pues hay un estancamiento. El esfuerzo mayor no sirve para pescar más, sino menos, ¿no? Sin embargo, la demanda de productos pesqueros ha seguido subiendo por dos motivos, por incremento de población y porque en muchos países en vías de desarrollo su fuente de proteína animal es el base pescado, ¿no? Sobre todo Asia, y hace que no. Es evidente que lo que no suple la pesca extractiva, pues lo está subiendo la agricultura, ¿no? ¿Y cómo están? los distintos caladores en cuanto a su lupidad que pudimos decir en el final. La FAO ha hecho este gráfico muy expresivo mirando 600 especies comerciales, 600 especies casi son prácticamente todas las especies comerciales y ha hecho ese diagrama, ¿no? En el cual dice que existen un 3% de ese nombre de especies, de esas 600 de los distintos caladeros que están subexplotadas, que admitirían un esfuerzo mucho mayor de pesca. Moderadamente explotadas están un 20%, que admitirían un cierto esfuerzo mayor, el 52% están en lo que es el RMS, es decir, en su rendimiento máximo superior, por lo tanto, un mayor esfuerzo resultaría en una menor pesca, por lo contrario, tenemos un 17% sobre explotadas, de esas 600 especies, explotadas totalmente, es decir, no me sale la palabra, agotadas, un 7% y en reconversión un 1%. Ese diagrama, me gusta meditar un poco sobre él porque es, bueno, es para entender casi todo lo que nos está pasando, yo hago este simil de la botella que está a la mitad, hay dos lecturas, la que dice, vamos a decir, el pesimista, que dice que está medio vacía y la que dice el optimista, lo que podemos decir en ese caso, que está medio llenado, los dos están haciendo la misma lectura pero la hacen distinta de una manera, en el caso de nuestras especies y los datos de la FAO pasa exactamente igual, hay dos lecturas así, una es la que hace la lectura, podemos decir, podríamos una visión proteccionista, conservadora, ecologista, que diría que el 77% de especies, por lo tanto sumar este, este, este y este, el 77% de especies están o agotadas, no agotadas, sobreexpotadas con su rendimiento máximo, por lo tanto stop a la pesca, stop al esfuerzo pesqueo de hacer, cuando el 77% de especies están en el máximo de su explotación. La otra visión es la otra, arriba y abajo, en que la suma es el 50, el 20, el 3 y el 75% de especies están en buena salud y podemos mantener ese esfuerzo sin aumentarlo y por lo tanto debemos preocuparnos del 25% del restante pero no del 75%. Es la visión, podemos decir, productivista de ese cuadro. Los dos es lo mismo pero, y ustedes si ese concepto es que me ha valido para interpretar a veces muchos, muchos, le he puesto dos casos, podría haber puesto más. Ahí tienen una reseña de una revista de industrias pesqueras y el cual hace la lectura de que el 75% pues está en buenas condiciones y admite, bueno, este señor está haciendo, está leyendo la botella medio llena, ¿no? En cambio, el libro que ha aparecido hace poco, por la simple procedencia ya se ve que la visión es la productivista, ¿no? En cambio, ese libro de North Line, al final del trayecto, ya el título también implica casi todo, pero si se lee dice que el 75% es la medio vacía, ¿no? En fin, expuse en vista esa reflexión que hago sobre el tema porque aclara bastantes conceptos, ¿no? No todos los todos los mares y todos los caladeros están en las mismas condiciones, los mejores serían estos situados ahí, que no hay ninguna especie de explotación, el Mediterráneo lo tenemos ahí en una media amada, podemos decir, de explotación, pero que hay peor, ¿no? Esas son las las políticas que se han trabajado y en total todas las políticas van a intentar que se va a llevar a la gente, ¿no? Para terminar esa visión global, esa es la presa extractiva, que se esperan pocos crecimientos y crecimientos y decrecimientos, sino una constante de esas 95 millones o 10 millones de toneladas que se producen, mientras que la acupuntura que hemos dicho que tiene que ser para el complemento a la pesca, pues, se está desarrollando diario. En ese momento representa un 30% del pescado que consumimos, pero la PAUI nos ha dado a la ciudad de perspectiva en el año 2024, o sea, en el año 20 años, igualará o superará la cultura, las emisiones y la cultura superará a la pesca estricta. Dejo la misión terráquea, global, y vamos a ver cómo estas capturas y febios han evolucionado en los últimos años aquí en los últimos años. Este es el cuadro que tenemos, que es una de las estadísticas que hacía, que podemos decir, aunque estén también algo calcadas, porque esos chip siempre son datos de primera venta, por lo tanto, de venta en subasta de venta en lonja, y lo que pasa fuera de lonja es la contabilidad. Hay dos formas aquí, la de la producción de la de color rosa, que es su... las estadísticas que son de la demanda, y los precios medios de primera venta, la curva. Primero vemos que son dos curvas oferta-demanda bastante clara, que es algo. Es decir, la mayor producción, menor valor. Mayor oferta, la demanda, despaga menos. Conforme la producción baja, la demanda supera y el precio. Eso, en él. Pero, ¿qué ven? Vemos que estamos pescando, prácticamente, estamos calculando casi el 50% de lo que pescábamos en el tema. Estaríamos en ese 77% de preocupación sobre crecimientos máximos y sobre exportación de los precios. por otra parte, la curva de precios pues más bien aplafonada o la que tira a la baja, ¿no? Un poco a la baja y eso es un futuro grande. Si consideramos el incremento de costes, básicamente, básicamente, de gasolina, de los que la crisis está haciendo. Pero vamos a analizar un poco más en detalles de cómo tengo que pescabos y qué pescabos, ¿no? He hecho un intento de análisis son datos de los 2005. La primera clasificación que hago es por los kilos, el rey de kilos en la saldina, que es increíble, que es increíble, que es el año 2005. Pasa después a la choa, lo cintó, casi los principales del 2005, y va bajando y he parado aquí porque eso ya nos representa hasta el 1% de las facturas que más más abajo muchas especies, más, que las veremos, mientras las hay. Vemos que efectivamente hay un escalado muy drástico, empezamos de 9 o 10 millones de saldina a pocos kilos de dinero. El precio en primera venta es el que figura ahí, pero mucho más, ya vemos que hay diferencias ahí, para los avismales, una segunda clasificación que normal nos faltea totalmente el cuadro anterior sería hacerlo con los euros que aportan cada especie a las capturas totales de Cataluña. La primera diferencia que el 25 fue el sector pero siempre tradicionalmente es la gamba. Lo que pasa es que el 25, como dicen los del amor, el año pasado fue un año francamente poquísima de gamba. 190 kilos cuando se han llegado a pescar en años normales y este año se convierte a este nivel de 360 y de 180.000. Por lo tanto, la gamba este año va a recuperar el nivel alto de aportación en euros mayor de todo el año. Esemito, este año con bajas capturas, aunque sea un precio muy bueno, bajas capturas no temblan a primos días. Bueno, otro sería el precio del cielo que no tiene mayor importancia porque si tiene los que nos llamamos a la gamba no pescamos prácticamente nada pues poca importancia. Hemos visto, o vemos, yo no he querido sacar el primer sitio a la gamba porque no he querido tradicionalmente poder ocuparlo los dos extremos en cuanto a aportación aquí los euros de las capturas de Catalana serían la gamba rosada y la sabrina. La gamba representa el 46% de euros de toda la pesca catalana en euros mientras que el kilo solo es un 0,58%. No me la llegan en el otro. de tanto por ciento en euros no, perdón, eso es euros tío. El precio medio de la gamba es euros tío. Que son 46 con la xo euros tío. Que representa un 0,58 euros y un 7,7 por ciento en euros. La sardina con su precio medio de 0,59 euros representó el 8,8 por ciento aquí es importante en cuanto a eso y no llega ni al valor en cantidad de euros ni llega a la gamba. Con eso no por hacer un cuadro sino porque aquí ya vemos que la 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 estrategias que se lleven o se pueden llevar que se están llevando desde la dirección que no se pescan van a ser muy distintas. Lo que se puede hacer para la gamba la gamba o la 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 va a ser muy distinto a lo que se puede hacer con peces de alto valor pero muy mal valorado muy mal el precio de trabajo y que podemos ahora ver los procesos salmina, ganar, baile, etc por tanto las estrategias y lo que trataré de aportar yo cuáles son en función de una cosa dificilmente a la gamba le puedes añadir un valor con esa hacer aumentar ese valor ese valor en primeramente se produce al final para tener los precios realmente muy interesante y que no afecta demanda ese juego por tanto lo que podremos hacer es identificar garantizar que eso sea así o respuestas mal no, que será bastante en cambio la sardina pues con esos precios de ventas medias de precio de ventas pues o hacemos algo o cambiamos sus presentaciones o le damos un modo añadido o realmente que mejor no ir a pescar así no así no el robado hago aquí un escandal de la pesquería robado del año 2015 que se pescaban esos 22 millones de kilos de los cantores totales el precio medio fue en primera venta 3 y 24 euros pero eso como se distribuye el precio medio podría ser una campana de la ausimétrica que uno está por arriba y otro para abajo pero si han aumentado mínimamente esa distribución vemos por ejemplo que el 69% de las capturas 20 millones de kilos están por debajo del 3 y 24 del 3 y 22 es decir tenemos una curva absolutamente asimétrica que dominan los precios por bajo a media delante de los precios por encima y en y en casi dos terceros partes de la pesca por tanto ahí nos va centrando un poco las posibilidades políticas en la desahogada el 63% una enorme cantidad de pescado está por debajo si vamos avanzando un poco más se ha cogido 2 euros como cifra militaria estaría un 52% de las capturas por 16 millones por debajo del euro estaría un 36% que también aparece y finalmente lo que le señala es el precio de la salida de 228 millones por tanto eso ya nos da idea de los esgados y asimétricos que tenemos en nuestra pesca vamos a seguir avanzando la pesquera catalana en lo que tenemos tenemos han pasado por hoja pasaron por el ciclo 177 que se vivieron lo cual representa una biodiversidad enorme es lo que decíamos de eso de una gran biodiversidad y poco monumento cuántico de igualdad es un nuevo respuesta yo he hecho esa pregunta de decir cuantas especies que pasan por cadena yo he dicho a pescadores a pescadores a pescaderos a comerciales lo he hecho lo que más me ha dicho dice unas 80 80 nadie se puede imaginar que pasen 100 100 ahora bien si así una vez quiero decir a pescadores vamos a ver lo que ocurre he cogido dos cifras es decir vamos a ver qué es lo que supera el 1% en euros del montante que hacemos de la pesca qué es lo que supera el 1% me refiero a una cifra un poco así problemática sólo son 22 especies que superan el 1% que son esas pocas superan el 1% en euros vamos a ver cuáles son las que superan el 1% en euros todavía son menos son 15 15 especies superan son 15 917 superan el 1% en euros por tanto aquí también se determina que pocas cosas no poderes nada no poderes nada sino atomizada pocas cosas podrán hacer desde el punto de vista del punto de vista que se han creado o se han creado todo eso lo que pienso es una cosa exactamente que superan ambas cifras en un 1% de euros y en un 1% de euros sólo son dos que se han creado que se han creado que se han creado y que superan una cosa u otra pues es el 10% superan los que se han creado que se han creado que se han creado y ahora es el 10% 3% que superan los que no se han creado vamos a ir a clasificarse y al final voy a hacer la elaboración voy a hacer elaboración de las acciones de distintos frígitos una es la elaboración subjetiva que es la que pertenece o relativos sujetos de cada uno como valor el pescado y eso es lo que no voy a hacer si lo hago a pescanores ya que el pescado está valorado o pagado si lo hago con un unidor ya que el pescado es caro por lo tanto voy a dejar este tipo de valoración para que lo hicieramos en la sala serían tantas valoraciones como personas que estamos aquí según vamos a hacer una valoración más objetiva que concierto que es que sí tiene dependencia de nuestro pensamiento es decir que no se paga no se paga etc. para ello lo he hecho un pequeño avance un análisis de esas 25 especies que he señalado antes que superaban o una cosa o otra en el cual ya se paga y lo he distribuido según que se parece el porcentaje en kilos unos en kilos de de cada especie de esas 20 las 150 kilos restantes me ha dado por eso y me hago el cuadro de eso del clásico de menos menos porcentaje en kilos menos porcentaje más porcentaje en kilos más porcentaje y más valoración en los kilos más valoración menos en fin de definir determinando qué es lo que es qué es que cada especie y que se viene y que saben que es el cuadro que es la pesquería buena porque las pesquerías buenas son las que tienen un porcentaje autosquilos y que tienen una valoración autosquilos que es el macho una pero que está con el todo pues no hace conciencia de la pesca y el cuarto conciencia de la pesca se sigue el cual no que tiene la y el resto que tiene un alto valor de los tipos pero su peso es menor estas serían las especies que han dado un par de de los tipos y las que son principales son las más preocupantes son esas que tienen un alto porcentaje de queso de cantidad de queso de queso y de la pesca y tienen un bajo peso esos son peor afortunadamente no se presentan tantos representantes aunque tengan un valor se presentan esos son peor suele que tienen 15 resumo peso en el cuadro que le doy valoración alta serán esas especies aquí que son 38 especies que me representan el 36% del cielo pero me representan casi el 70% del cielo por tanto con los especies de humo que tiene un peso específico bajo en kilos pero alto en valoración con un precio medio de 6,78 euros en primer lugar tienen una valoración muy baja las 7 especies de estas que me representan un 47% del cielo por tanto más de lo que decíamos de la curva de distribución de economía y solo a pesar de que casi 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 el 50% de la pesca y solo me representan con 30% de aportación del resto un valor de medio primeramente de un euro las 152 hasta las 175 especies las hago por deducción no las estudio las hago por deducción y los restos no están son 152 que me representan un 16% de un kilo un 17% de euros y un 13% de un 3,6 euros y por tanto podríamos decir extraños medianamente están en la mente de valoración no me preocupa mucho ni por su peso específico en kilos ni por su laboración en el bueno aquí el cuadro más psicodérico de hecho es lo mismo va a tenerlo todo presente y realmente eso es la potería que no se va a hacer pero de tener toda pesca es decir que ahora puedo contestar y que en estos momentos primeros de contestar a gente de los tíos es más paz es decir es decir tenemos todas las estudias entonces un poco a qué me acomodo hay una valoración táctica esa es la valoración objetiva la valoración táctica es decir es aquella que se deja eliminar o que existe sin que sea especialmente sin que sea especialmente sin que sea expreso informado es decir yo quiero saber y voy contra un tópico quiero saber mi pescado mi pescado mi pescado de Cataluña cómo está valorado el consumidor cómo me lo valoró me lo valoró bien cómo he contado conjuiciones la cara de hecho también. ¿dónde yo�ắpote pues yo menos que sea de Cataluña como tiene una avenida sería muy dificil para ello he centrado en el mercado mayor de Cataluña que es de Cataluña el mercado central de pescado de Percavarna a ver qué me pasa nuestro pescado y el pescado de oro bueno, he cogido este porque Percavarna representa el 50% de todos los pescados que con su pino pasa por Percavarna por lo tanto, es el pescado más representativo para tener una bola de cerveza respecto a nuestro pescado es 12 o 30% por Percavarna y el 60% bajo los pescados directos, pescaderías de mercados municipales pescaderías, restaurantes, etc. por lo tanto, yo miro y las otras procedencias del resto de España, de la Unión Europea o del resto de diferentes países pasan esas cantidades por Percavarna entonces, sirve la diferencia para ver la población exacta que quiero ver a nuestro pescado y, como miro lo he mirado en tres especies que parecían representativas dentro del mercado de pescado blanco para personas que son en Percavarna de Lucer por ejemplo, de la que volvió de Perluza es siempre superior a la de Cataluña respecto a las otras propiedades por lo tanto, sigue me estaba volando prácticamente el mercado mayor de nuestro pescado por lo tanto quiero desde aquí dar un bombazo autótico es decir, no nos tiene en consideración nuestro pescado podrá que las pescadescas muchísimas y en muchos sitios pero el mercado de ese central lo está llevando así la perruza de Palangre mucho mayor referencia un palangre de nuestro es decir cuando las células de Pansá de nosotros de aquí sugera en crepes a la de Cataluña de Palangre que tiene que ver igual con la maya maya de 20 de la cirugía supera lo que hemos hecho a las otras por también bueno al final lo resumen es que lo responde igual y vemos siempre que la superan siempre los precios pagados de la cabana de los pacientes de Cataluña que sean el Cantábrico la Lidia o la Cataluña de Francia la Lidia la Argentina solo en algunos casos superan por ejemplo la anchoa puede el Cantábrico puede superar a la Cataluña pero es cuando no tenemos el tema nosotros siempre para el hemotéxico el poder de la Cataluña en nuestra la Cataluña pues puede superar a la de la Cataluña de la Cataluña por lo tanto en las épocas de falta de nuestro pescado en la cabana pues aquí hacía lo que el simulacro de los pechos de la cabana como se ve en las distintas cosas y realmente nosotros queremos que hay una valoración expresa es decir manifestada distintamente y eso es una de los pelares de las primeras de las maestras que tenemos para diferenciar eso que es probar puesta en marcha puesta en vigor y puesta a la calle de una marca que es el Piso de la Cataluña esta es una marca registrada de la Dirección General de los años que ahora lo estamos usando el reglamento lo vamos a hacer su concesión y en el 2007 lo estamos en la cabana eso que parece el suicidio pues es un trabajo de árbol y eso es lo que queremos tratar los pescados como gafas como gafas como gafas que no existe en 36 años de riqueza bueno por ejemplo los hábitos orientales se han hablado antes yo no sé si se consume más con el pescado que mi cultura lo que sí está haciendo es que no tengo grandes cosas desde que se ha parado el pescado entre días a un tal y cuatro bueno el gasto de alimentación por familia bajado hay otras prioridades como vivienda ojo etc comunicaciones de transporte que superan la alimentación y por tanto la cesta o la compra cuando se mete una cosa sale otra esa última cosa del gasto de la cesta de la compra donde va la carne representa todavía el 20% mientras que la pesca es lo que tenemos yo creo que aquí hay plata a ganar porque las dos fuentes de proteína animal son carne básicamente carne y pescado y por lo tanto en vista nutricional y todo lo que tenemos creo que tenemos plata a ganar ¿no? Consumir un poquito voy a hacer una síntesis de un guay que me fabrico desde hace de cómo va el consumirse de proteína animal en el de la cesta la curva de pescado desde la entrada de la cesta la de carne desde la cesta la de dos de cesta de vino y ojo después de lo que está desde los años de 60 que prácticamente no se consumían proteínas de origen animal pero si se consumía pescado pescado somos unos grandes consumidores y seguimos manteniendo aunque hay síntomas de que tiene vacas nos hemos mantenido eso es bueno porque es alto de consumo somos seguros de los mercados pero también preocuparte porque no mejoras en cambio todos han ganado han ganado jugos de mercado el cerro espectacularmente porque básicamente porque han sido capaces de ir variando la oferta continuamente la carne de cerro continuamente está variando la oferta de productos que nos estamos comiendo no pasó así con el pollo y por eso llevan la carne de un mismo bajo de medicina o la calidad de teca etc etc con los precios muy asistibles pero que a partir de unos años quedó podemos decir estancado también por falta de para elecciones de la pared entonces aquí la primera pista que nos podemos dar es decir vamos mal si continuamos para esa vida cualquier cosa nos hará bajar nuestro consumo de pescado y lo hago con un ejemplo que nos puede ser a ver es la medida de lo que quiero decir sardina y seito y ha hecho ¿qué ha pasado? todos sabemos que los receptores son efectivos que sus precios no han dejado de crecer que son ocho veces superior de la sardina que la sardina está explicada ¿qué pasa? ¿qué pasa? si nos remitieramos a los años 60 veníamos que el panorama era exactamente al revés una especie de objetivo de la sardina y era una dimulonada aquí era una especie de segunda era la chula pero aquí ha pasado una cosa ha habido un cambio de oferta se ha estimulado la demanda y eso ha hecho ponerla en primer lugar a la chula un simple hecho y es tan sencillo como que a los años 60 con la chula y de su hijo de la escala se les ocurrió poner la salafón de la chula que hacían en unos tarros de cristal con aceite que le pegan en la fe y esto ha hecho las palabras de la chula hasta que la cambiar de pecho tan sencillo pero tan genial como esto y a mi me gustaba contar porque es así es decir si no hubiera hecho ese del de la chula que le pegan con aceite en tarros de cristal la industria de salafón de la chula hoy día sería un 10% de lo que sería casi testimonial o residual igual como la santita salada que todavía tenemos que sigue como testimonial y por tanto que la chula sería pero se adaptó ese producto a la demanda una cosa que ha gustado variación de la oferta para estimular la demanda bueno unos datos del consumo que hablaba el doctor de que las sentencias de eso de preparar y tal son a lo baja una he hecho una respuesta que hay que cogerla con un de 10 años que había bajado el consumo de cambio de falta y de pescado de un lado con 15% mientras que bueno los fáciles los baratos los que consen o aproparán de ahí podemos decir son los igualos lácticos la 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 ha conseguido hacer herencia saludable y asumida pero esto es es decir el producto factor dice que hay me parece ciento puedes oye una vez 140 formas de comerte un yogur distinto en un lineal de supermercado 140 formas cada día cada día sacan todas las formas y te las venden por la parte que hay de pantalla que hay por lo tanto esto es lo más que hay ¿no? vamos a seguir bueno como que decíamos ¿cuáles son los parámetros de consumo de la población esa es una respuesta del mapa es decir el primer parámetro de 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 alimentos es el saludable el sano pues ahí tenemos una paciente que no hemos tratado suficiente si nuestro pescado es sano tenemos el modelo mejor y la segunda posición está la la patrilla de febrada ahí sí que fallamos habrá que buscar cosas para que ese segundo factor del pescado esté constante vamos a pasar rápidamente la repitulación de de nuestros tipos de actuación un crecimiento globalizado del mercado por lo tanto nuestros los mercados están con otros cambios de hábitos aunque sean lentos hay cambios de hábitos y quizás en los de el fiscal o fresco voy a decir por ejemplo la sanidad es que hemos hecho un cambio en 100 años la sanidad sigue siendo la sanidad fresca la que ofrecemos la actualización con los mercados primarios de la supermercado cuando hay un poco como no hay estimula la demanda a la que hay cuatro cajas más de sanidad o de o de barán pues ya el pre de frente no se ha salado qué plan de actuación pues hemos hecho una mejora de colegio vamos a hacer un plan de mejora de calidad en toda la cadena en todas las subastas que estamos contecionando la guía de las plásticas pero no podemos hacer la guía de la guía de trabajos que estamos desarrollando plenamente y eso lo mismo un plan de mejora de estructurales de que se han intervido la guía de loja después el año empieza con los planos y vamos a invertir parte de esos cuadros de los estructurales de lojas formación de cantidad de loco de la nueva identificación de productos como he dicho marca el de la costa o diversificación de productos añadidos en los de baja valor ¿no? Finalmente promoción como siempre o diario en definitiva como conclusiones para las especies mal valoradas básicamente tenemos intentar hacer un valor advenido con nuevas presentaciones y para las especies de abujo bien valoradas pues una marca de cabina eso podría ser lo más sintomático para eso doy cuatro tres referencias más bien para el valor añadido una sala por ejemplo de 10 de 20 rosas y podemos hablar después de productos en las de leados en acuáferas con lectoras etc en en presentaciones estamos trabajando con mucha ilusión con el IRTA en el centro de nuevas tecnologías que si tiene ocasión les invito a visitar y a conocer porque es la vanguardia europea y vamos a iniciar los protocolos ya en sardina sardina concretamente para ver las presentaciones con la medicina ya firmado otro protocolo y el primero va a funcionar con la planta y en ese momento se está bien y nosotros como siempre quienes aquí están los directores del centro que pasará por ejemplo si le tean una sardina ensalada no se puede filetear el gusto es tan débil que no se puede filetear pero que pasará si nos metemos a una presubricación de si te te lo aportan una cosa inimaginable vamos a ver llegando las de la firma entonces son cosas que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de entender lo que no hay parte que es todo y todo último es un cuchillo de esa de ser de 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 ser que no no Gracias.